...Zuller, ha sido un montón que no hablábamos con Guido, y recién quedó picando una pregunta que hizo Luis Ventura, que te voy a pedir, Luichi, si la volvés a formular. Que pasan los años, pasan los años, y yo lo escucho a Guido, lo escucho a Silvia, y siempre el nombre de Silvio Soldán está en el medio de todo el cuestionario. Silvia Zuller, ¿siguen enamorada de Soldán? Porque de lo único que escucho que hablas cuando tenés que hablar es de Soldán. Bueno, yo te voy a contestar, Luis, con una condición. ¡Apa! ¡Uy, prepárate! ¡Lo tenés! ¡No me la preguntes! ¡Ya está! ¡Concedido! ¡Ay, ya! ¡Uy! ¡Ay, ya! ¿Seguro? No, no, no nos hagan así que ahora nos morimos de intriga. No, es un tema entre él y yo, él me llamó y me preguntó algo, yo le estoy respondiendo. Sí, bueno, fantástico. ¡Taca, taca! Tiene que ver con el lunes. ¿Y cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Responder esta pregunta. Bueno, a ver, dale. Se ríe, Guido. Bueno, mirá que quedó grabado, ¿eh? Quedó grabado. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, a ver, ¿qué dice Guido? ¿Cómo era la pregunta? ¿Si Silvia sigue enamorada de Silvio Soldán? Si Silvia sigue enamorada, sí. Chicos, es el amor de su vida, por supuesto. Sí. Pero con los años, ¿vieron que el amor y el odio están muy cerquita? Uno puede pasar de amar a odiar a alguien. Y si odias a alguien es porque te importa y te interesa muchísimo. Porque si no, el arma más fuerte es la indiferencia. No es el odio, es la indiferencia. Y Soldán no es indiferente para Silvia. Yo creo que es el amor de su vida. Silvia nunca más se volvió a enamorar. No quiere saber más nada de hombres. Y creo que siempre en el fondo de su corazón tiene la ilusión de que el celular suene o de que el timbre suene. Y que puedan juntarse. ¿En serio? Sí, sí, puedan juntarse. ¡Correcto! Sí, claro que sí. Claro que sí. Que yo le dije, Silvia, ¿volverías a salir con Silvio? Que cumple 90 años ahora. Sí. Es un abuelito. ¿Qué sé yo? Y 90 años, no sé qué podés hacer a una persona de 90 años. Pero bueno, claro, yo me estaba refiriendo a otra cosa. Pero sí podés ser compañero y eso. No ves por sentado. No. Hay gente de 90... Estamos hablando de sexualidad. El papá de Ricardo... Hay gente de 90 años que tiene una sexualidad muy antigua. Sí, sí. El padre de Ricardo Forta apareció en un telo muerto de tanto darse con... Ah, bueno. Bueno, no importa. Igual estamos... Lo encontraron en la morgue tres días después. Dios mío. Sí. ¿Cómo llegamos acá? No sé cómo llegamos acá. Hay deleite, hay deleite. Te mando un peso grande. Cuando decís que Silvio es el único hombre en la vida de Silvia, a Cristian, alijo en qué lugar lo ponés. Ay, ay, ay. Y no, el hijo desapareció. El hijo la mató en vida, Silvia. Qué triste. Tuvo que haber sucedido algo muy grave. Que ni vos, ni yo, ni nadie sabe. ¿Qué pasó en ese viaje a Cariló? Cuando ellos dos solos se fueron, algo pasó, chicos. Y digo, Vido, perdón. No puede ser algo tan grave para matar a una madre en vida. Pero cuando vos ponés en esa tristeza que describías en tu casa, que estaba sola y ella no salía, y la tela negra ahí encerrada, y lo atribuís a Silvio, ¿no podría ser a Cristian, tal vez, esa tristeza de Silvia? No, no. Cuando ella se fue a vivir a mi casa en Mashuit, no estaba peleada con Cristian. ¿Qué pasó en ese viaje a Cariló para que una madre que quería encontrarse, porque Silvia quería encontrarse con su hijo, luego de ese viaje se separaran? ¿Tenés alguna idea, conociendo tanto a tu hermana? Ellos estaban bien. Él tenía 18 años, estaba por cumplir 18 años. Cristian y Silvia. ¿Estaba todo bien ahí? Estaban bien, ellos se... Y estaban tan bien que se iban los dos solos de viaje. O sea, vos tenés que estar bien con tu mamá para irte varios días de viaje juntos. Y más a esa edad, siendo adolescente. O sea, más a esa edad. Y algo sucedió muy grave, chicos. Porque si no, no cancelás a tu madre para toda la vida. Toda la vida. Es para él que su madre está muerta. Cristian Soldán, el hijo de Silvio y de Silvia Zuller, ¿es el único heredero de Soldán? Estamos hablando de un poder económico importante en función de todo lo que trabajó y de lo estrella que fue Silvio en determinado momento. Silvio tiene un hijo adoptivo, no sé si sabían ustedes. Tiene un hijo mayor. Silvio, que le decían... Claro, que le decían Silvito, porque se llama Silvio también, que tiene problemas de salud mental. Ah, no sabía que tenía problemas. Por eso, yo no sé, cuando vos tenés problemas de salud mental, yo no sé si vos podés apropiarte de la herencia o si no la tiene que manejar tu hermano, que es el que está en sus cabales. Un curador o quien designe un juez. Yo por la herencia. ¿Tienen relación, Cristian, con Silvito? O que... Ay, no sé tanto, no sé tanto. Me parece que sí. Cristian tiene restaurantes, tengo entendido, en algún momento me han dicho. Es un empresario con un buen pasar, digamos. Sí. Y en algún momento, hasta hace muy poco, salvo que esto haya cambiado, la ayudaba Silvia, no con mucha plata. De hecho, me contaron que ella se quejaba de la plata que él le pasaba. Pero, digamos, había un nexo. No es que esa relación se había cortado, salvo que esto haya cambiado, oído. Es así, es así. Es un chico que le fue y le va muy bien. Tiene cervecerías, tenía un hostel, no sé si todavía lo tiene. Sí. Está bien económicamente. Le pasaba a Silvia una miseria, pero no se encontraba con Silvia. El nene le daba a Marilín el dinero, que me acuerdo que eran 10 mil pesos hace unos años, a Marilín, y Marilín ponía un poquito también y la ayudaban a Silvia. Ahora digo yo, teniendo un hijo con él, porque algunos me dicen, ¿por qué no la ayudás a tu hermana? Sí. Teniendo Silvia, un hijo de 30 y pico de años, con ese poder adquisitivo, y siendo un triunfador en los negocios, yo que soy un jubilado, ¿por qué tengo que ayudarla yo a Silvia y no su hijo? Porque vos contaste que pasó algo bastante delicado, por lo que estás tratando de decir, en ese viaje a Carilo, donde decís que la mató en vida. O sea, algo ocurrió ahí para que su hijo no la ayude económicamente, por lo pronto, ni tenga relación con su mamá. Ahora no sabemos qué es lo que pasó. Evidentemente fue muy grave. Bueno, Silvia dice que no pasó nada. Un enojo de madre, que el chico salió, llegó tarde y ella lo retó. ¿A vos te parece que vas a matar a tu madre en vida? ¿Y vos qué pensás? ¿Y cuál es tu pensamiento? No, no, no me van a sacar qué es lo que yo pienso. ¿Pero nunca hablaste con Cristian sobre esta situación? No, no, porque él es muy hermético y él no va a contar nunca qué es lo que pasó. Vuelvo con Silvia. Guido, ¿dónde vive Silvia hoy? ¿Qué pasa, Guido? Un segundito, un segundito. ¿Qué, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué va a estar pasando en el móvil? ¿Qué, señora? A ver, a ver. No, no, no vengo nada. Estoy diciendo que no sé, uno habla normal. Usted habla grita. Dice que estoy hablando gritando. A ver, venga, venga, dígalo. ¿Dónde está? Lo está enfocando la tele. Estoy en un bar. Enfóquenla a la señora. La señora comprenda que está en un móvil, Guido. Explícale a la señora que... Es que yo tengo... Claro, pero explícale a la señora que estás en un móvil. Es un minutito más. No te le sientes al lado. No, 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 Guido. Te vas a poner la comida a la señora, Guido. Salí de ahí. No, me siento para pedirle disculpas. Le pido disculpas. Ahora pasa que es la televisión y tengo que hablar en voz alta. Que lo haga en mi casa. Pero vivo en el campo yo y no pueden ellos viajar hasta el campo. ¿Me disculpa? Bueno, voy a hablar un poquito más despacio ahora. Ahí está. Sigue enojada. En nombre de la tarde, disculpas a la señora. Así estoy lejos. No, no me miran ni a los ojos. Bueno, Guido, ¿cómo es tu reacción? Andate un poquito más lejos y te pido a ver si podés hablar un poquito más bajo. ¿Cómo es tu relación con Silvio Soldán hoy? Voy a hablar un poquito más bajo. Ahí va, ahí va, Guido. ¿Cómo es tu relación con Silvio Soldán hoy? ¿Qué, Luis? ¿Cómo te llevas con Silvio Soldán? No, no lo... Siempre lo respeté a Silvio, me parece un... Por eso te pregunto. Hay que hablar más bajito, ¿eh? Me parece... Sí, muy bien. Me parece un... Ha sido una estrella de la televisión argentina. Es un hombre muy correcto, es un caballero. Pero a mí me parece que con Silvia se portó mal, ¿entendés? Y si te lo cruzaste, saludo. Sí, sí, sí. No, no, yo lo respeto. Y aparte es muy querido en el ambiente. Y es un tipo que está muy vital con la edad que tiene. ¿Estoy gritando? Díganme, ¿eh? No, no, estás mejor, estás mejor, sí. Y está muy vital con... Estoy mejor. Sí, sí. Está muy vital con la edad que tiene. Y sigue haciendo shows y presentaciones. Y tiene novia, además. Así que el día que me lo cruce... No, eso no le creo. ¿No le crees? Eso no le creo. Pero si él lo contó, ¿por qué va a mentir? No. Guido, ¿dónde...? Porque hace años que está contando lo mismo y nunca la mostró. Y no las quiere mostrar porque sabe que tiene exposición pública. ¿Dónde vive Silvia? Solamente eso. Porque si me decís que sobrevive con una mínima, con millones de argentinos, ¿dónde está? No. Cuando sucedió la venta de la casa de mis padres, a ella le tocó un cuarto. Y con ese cuarto se pudo comprar un departamento. Un departamentito se compró. Gracias a Dios pudo eso. Así que, claro, ya no alquila más. Ella es propietaria de un departamento en el centro. Eso es muy importante. No voy a decir la dirección, pero está acá en la habitación. Guido, bueno, siempre es lindo tenerte. Te mandamos un beso grandote. Agradecemos a la heladería Furchi, que abrió las puertas para que pudiéramos hacer este móvil con vos, Guido. Guido, ¿algo que quieras agregar? No, que me sigan... No, que me sigan... No, no, que me sigan... No, que me sigan...